Saludos, soy Esther López, gracias por la sintonía. Preste atención porque la Oficina para el Reordenamiento del Transporte informó sobre unos importantes trabajos que realiza este domingo en la construcción de la nueva línea del Metro de Santo Domingo hacia los Alcarrizos, que involucra la reubicación del tendido eléctrico en la autopista Duarte, próximo a la prolongación 27 de febrero, por allí por el kilómetro 13. Estas afectaciones a la circulación comenzarán desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en las que se tienen previstas seis interrupciones al tráfico. Esto es de corta duración para retirar y reubicar los cables del tendido eléctrico que actualmente atraviesan la autopista en paralelo al nuevo trazado de la línea. La OPRED indicó que esta medida es necesaria para garantizar la seguridad durante el proceso de reubicación del tendido eléctrico. Por supuesto, usted tendrá también detalles de esa y otras informaciones a través de nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Escomo Central RTBD, en Facebook, en Instagram y en YouTube, Como Central Noticias. Más adelante, el 4 conecta. Atively, el 2 receptores, según Bra�� 45, ¿no? La OPRED indicó que la principles de reubicación del tendido eléctrico que actualmente atraviesan la inversión con rodejo, La OPRED que serill Calcio en esteANO en casa. Gracias.